Saludos No, pero más de gente No te vas a fallar No te vas a fallar Pasa a mi lado Pero que pasa a mi lado, más antes y más abajo Preparados Saludos Mira adelante Todo el rato mira adelante Mira adelante Mira adelante Duro, pero duro Manta adelante, saca la mano No te vas a ir con la mano arriba Me estás dando grabada Me estás dando grabada Saca la mano Mira adelante, mira adelante Saca la mano Desplázate, gira para los lados Vamos a girar, gírala Haz paso pendo, haz paso pendo Haz paso pendo, no es eso ¡Vaya ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mándalo gancho! ¡Mándalo gancho! ¡Mándalo abajo! ¡Arriba! ¡Mándalo! ¡Falsa la guardia! ¡Falsa la guardia! ¡Falsa la guardia! Vos no te mueves Vos no me da grabar ¡No! ¡Tiempo! 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 ¡Voy a protegernos! ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!